¿Qué es el Ministerio de Salud de la Nación? Nunca pensé, como Ministro de Salud de la Nación, poder estar hoy acá, inaugurando esto que nació como un sueño, que nació como una utopía, que nació como una locura. Volver a poner en marcha el exado para todos los tucumanos. Pero bueno, la vida es así y aquí estoy hoy poniendo en marcha, junto al Gobernador de la Provincia, al Vicegobernador, a nuestra querida Betty, a tantos compañeros de trabajo, a tantos luchadores incansables de la salud. Hoy es un día importante para la salud, pero no solo para Tucumán. Hoy es un día importante para la salud de toda la Argentina. Este hospital que estamos viendo acá, y se lo digo con conocimiento de causa, porque me acompaña prácticamente todo mi gabinete nacional. Viceministro, secretario, subsecretario, directores nacionales, están todos acá. Porque este hospital, así como lo ven, no tiene nada que envidiarle al mejor sanatorio privado de la República Argentina. No tiene nada que envidiarle.